El siguiente de los caladores, ya viene a toda velocidad, Abel Sánchez lo llama a detenerse de esta manera, Busy Smoking Checks, caballo con el registro 5.834.536, propiedad de Roberto Torres, bonito ejemplar de la capa de los vallos, lo tenemos ahí dándole el respiro necesario, hoy la gran subasta de los caballos cuartos de milla, estamos viendo este bonito ejemplar que tiene entre sus líneas, la punta presenta 20 metros en un tiempo, Smoking Gun y Next to Catch, bueno pues ahí está, llevando y demostrando para lo cual ha sido domado, para lo cual ha sido arrendado, ahora invitándolo por el lado derecho, el lado difícil dicen, pero aquí no hay nada difícil, vean con qué elegancia, con qué maestría va llevando a este ejemplar, lo invita a girar 360 grados, una y otra y otra vuelta, poniendo a trabajar el voltómetro y así mismo, buscando los adicionales en cada uno de los movimientos que es la cala, lo que es la punta raya, lo que son los lados, buscando su pata de apoyo y además cumplir como lo pide el reglamento con cada uno de los lados, hacia ambos, hacia el lado derecho, hacia la izquierda, así también los giros de 180 grados, vemos que muestra una montura de esqueleto sin cantina y además con bonitos adornos en los ribetes, allá va hacia atrás, él es Abel Sánchez, montado en Bussy Smoking Checks, bueno pues, de que sea darle agilidad al evento, los caballos únicamente se dejan hasta los 60 metros, ahí está entrando a ese rectángulo principal, saluda y venga, hay que escuchar el aplauso para Abel Sánchez. Profe, este caballo que muestra en su registro Smoking Checks, que nos habla, que viene de la línea Next to Cash, caballo que tiene de las líneas de ligero y también de conformación. Puntación de esta cala, inicia con la base 15, presenta 31 adicionales que son 14 de rayar 20 metros, 1, 2 por hacerlo en un tiempo, 2 del lado derecho con una adicional por velocidad media, 4 del lado izquierdo con una adicional por velocidad media, 3 del medio derecho, 4 del medio izquierdo para 46, 2 de infracción, la cabalgadura despapa y abre el hocico, 44 puntos de la cala. Así como al amigo Don Neto de la Piedad Michoacán, gran porcicultor e impulsor de la charrería, ánimo Don Neto, mientras vemos la imagen del Charro Vega a toda velocidad recorriendo valles y lomeríos, adentro rucinante, ay mi amigo, ahí está el arrendador número uno, number one, de Rancho Rancho El Ojival, Miguel Ángel Vega, Guzmán, en este ejemplar que se llama Bamba Starlight, seguramente, y bueno pues ya invitamos precisamente de Rancho El Ojival, saludos Michoan, Texas, somos humanos ya veces cometemos detalles, abrazos, ahí está el noveno bloque, prepárese, Julio Torres, bueno pues ahí sacando la cinta métrica, vamos a ver a este ejemplar, un alazán gilote, la ponte presenta 20 metros en 3 tiempos, gilote por las características de la crin y la cola, en esta época donde el maíz está giloteando, de ahí que salga alazán, el pelaje y las crines giloteando, alazán giloteando, alazán gilote, dos albo trasero, listón, cargado sobre el lado izquierdo, ay mi amigo, así que zumbe, la imagen de Miguel Ángel Vega, hombre carismático, pero también tiene sus pasajes chuscos e históricos en la hípica Miguel Ángel Charro Vega, la cuarta más rápida de la charrería, así impulsándolo en los medios, bajo la lupa, nada más chequen, en esta ocasión los locutores no obstruimos ni las imágenes de las cámaras, ni el trabajo de los jueces, nos mandaron a nuestra pichonera, todo evoluciona y a veces no se quiere entender, pero hay que entenderlo perfectamente, vivirlo, sentirlo y entenderlo, así culminando en el rectángulo alterno Miguel Ángel Vega, para ahora Cejar, estas imágenes de Cejar, la cabalgadura que las dejó don Antonio Aguilar Barraza en el cine nacional, Pedro Infante, Emilio Lindio Fernández de mis ídolos, así como Pedro Armendariz, interpretando personajes para no darle la espalda al enemigo y morir como murió Zapata en la hacienda de Chinameca, traicionado por Guajardo, nada más de ese calibre, todo tiene un porqué. ¿Y cómo cambian? Aunque sea con un cafecito en este día fresco y unas galletitas, oh my God, delicioso, ahí tenemos repostería, productos del millonario, West Point, Diseños Mara, Las Evillas Voz, Las Evillas Voz, Tropic Bucles. Contestación de la cala de Miguel Ángel Vega, inicia con la base 15, presenta 30 adicionales que son, 14 de rayar 20 metros, 2 del lado derecho con un adicional por velocidad media, 2 del lado izquierdo con 3 adicionales por velocidad alta, 4 del medio derecho, 4 del medio izquierdo para 45, un punto de infracción, su cabalgadura abre el hocico, 44 puntos de la cala. Es el momento de ver ahora a Mauricio Ríos Esquibias, donde ya vemos cómo acomoda su cabalgadura, y las imágenes pintorescas de la gallardía y la belleza de la especie quina. Ahí esperando la evolución de la charrería en el siglo XVIII, a finales del mismo, en la imagen de Ponciano Díaz, así como de Ignacio Gadea, un hombre que banderillaba a caballo, Agustín Oropesa, Vicente Oropesa, y desde luego muchos otros como Manuel González, hombres que llevaron el espectáculo y la imagen del charro, como la vemos en el rectángulo principal, a la madre patria España, allá por 1889. Para 1894, viajan y hacen un recorrido todo este equipo de charros, en lo que es la Sultana del Norte, el Monterrey, 12 grandes hombres. Le decían, en Estados Unidos, el campeón del aso. Para 1900, recorre el amigo Oropesa, París, así como países de Europa. Una vez que surge, la cinta métrica para escuchar claramente el comentario. La punta presenta 19 metros en 3 tiempos. Y bueno, pues un comentario para el equipo de trabajo, allá en cabina, nos llegan a sus servidores muchos mensajes, del Paso, Texas, de Las Vegas, de varias partes del país, que de repente se oye mucho eco en nuestras voces. Gracias. Ustedes son los ingenieros, nosotros solo filosofamos, no es fácil. ¿A qué forma? Ahí está su estilo, este gran personaje que ha militado, en equipos como Hacienda de Guadalupe, un hombre diestro también con la soga, el nieto de Don Lupe Ríos, que en este escenario, otoño, todavía me tocó la fortuna de narrar la última cala profesional de Don Lupe Ríos. ¡Ah, bárbaro! Cuando estrenaron su corrido, y en un millonario, qué fortuna para este cruel mortal. Ahí está la imagen de Pichón, Pichonazo, compadre. Su tocayo, de la Pichoniza de Tequila Hacienda Vieja. Dicen que por qué le dicen Pichón, ya supe la historia, por su padrino, el hombre de la Pichoniza, Pichón Bañuelos. Dicen que si no se hereda, se hurta. Ese es el cariño a las amistades. Enhorabuena, y bien merecido, de un Pichón, un Pichonzazo. Ese payaso. Bueno, pues así, el rectángulo principal, precisamente, la amistad de las grandes familias. La charrería, hermanas, razas, cultura, lengua y tradición. Y sobre todo, grandes caladores. Grandes caladores, grandes charros. Ahí cejando, el hombre ahora, de Rancho San José, del amigo, a la gente, de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo. Saludando, y donde están los ecos de la pasión, para la familia Ríos. ¡Ánimo! Tiene que haber con quién competir, para superarse. Así debe ser. Ahí están las imágenes, de la repetición. Cómo va braseando, jalándose, este ejemplar, para lograr mayor longitud. Y bueno, es como Chiringas, ya saben la historia, porque Chiringas, así el Pichón. El Chiringas, hasta él mismo, lo publicó, en las redes sociales. Y fíjate, profe, inicia con la base 15, presenta 31 adicionales, que son, 13 de rayar, 19 metros, 2 del lado derecho, con un adicional, de velocidad media, 5 del lado izquierdo, con 3 adicionales, por velocidad alta, 4 del medio derecho, 3 del medio izquierdo, para 46, un punto de infracción, abrir el hocico, 45 puntos de la cala. Ya está listo, Beto. Ya está ya, Julio Torres, el siguiente de los caladores. Listo, preparado, lanza su cuáculo, suelta, la mirada al frente, para llamarlo. ¡Vean nada más! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Híjole, híjole! Va subiendo, poco a poco, la emoción, Julio Torres. Dancing Infierno. Estamos abriendo, el noveno bloque, y qué manera de abrirlo. Propietario, Ángel Manuel García Cisneros. Y, ¡vámonos! ¡Ya nada más! ¡Qué velocidad le está imprimiendo! La punta presenta, 22 metros en dos tiempos. Buscando, los adicionales, los adicionales. con la implementación del voltómetro, el cual mide la velocidad, en la cual los caballos giran. ¡Bonito colorado! ¡Vámonos! Ahora por el lado natural, el lado izquierdo, el lado en el cual nos acercamos a los ejemplares. ¿Por qué? ¿Por qué dice que montamos del lado izquierdo? Dicen, el caballo siempre ha acompañado al humano en los que son en la guerra, en los asuntos bélicos, y llevaban la espada por el lado izquierdo. Por eso, al montar, lo hacían por el lado izquierdo, para que no estorbara la espada. Desde los grupos bárbaros, por eso es mi término, de los unos, Beto, allá en Siberia, el lado izquierdo. Bueno, pues estamos viendo a Julio Torres, de qué manera va en estos movimientos, giros de 180 grados. La gente le reconoce, esa gente preprivilegiada, que ha logrado estar presente, ya sea dueño, ya sea propietario, o calador de estos ejemplares. Y la invitación para estar utilizando el cubrebocas en todo momento. A estas gentes, que hemos tenido la oportunidad de estar presentes aquí en Rancho Santa María, desde el cual estamos viendo y viviendo esto que es el Caladero Futurity Millonario 2020. Ahora, al paso franco, al paso de las grandes distancias. Poco a poco viene Julio Torres, Danzig Infierno, su ejemplar. Profe, se necesita mucho, mucho trabajo para estar aquí en Rancho Santa María. Sobre todo, contar con el apoyo del Rancho Reproductor Piedras Cuarrenhorces, allá en el Golfo de México, que están a la vanguardia en las subastas. Cuarrenhorces, gracias, en nombre del Campeonato Millonario, Tequila Hacienda Vieja, que agradece el apoyo y las medidas sanitarias de gel antibacterial Mayore. También agradecimiento a Loma Cuarrenhorces, a Rancho El Refugio, a Caballo Fiel, la nutrición ideal para caballos de alto rendimiento. Rancho San Cayetano, ubicado en Lagos de Moreno, Jalisco. Puntación de la Cala de Julio Torres, inicia con la base 15, presenta 33 adicionales que son 16 por rayar 22 metros, uno por hacerlo en dos tiempos, dos del lado derecho con tres adicionales por velocidad alta, cuatro del lado izquierdo con un adicional por velocidad media, tres del medio derecho, tres del medio izquierdo para 48, tres puntos de infracción. La cabalgadura gorbetea, abre el hocico y por iniciar controte su regreso hacia el rectángulo de punta, 45 puntos de la cala. Excelente. Inicia tiempo para desprender. De este caballo que caló el amigo Lorenzo Ríos Esquivias, Mark Custom Tonic, habla de las líneas de Custom Chrome. Vámonos ahora con Juan Villaseñor. ¡Entra de esta manera al rectángulo! ¡Ja, ja, ja! Gunner Gray Jacks Rip es el nombre del ejemplar. Rancho Las Amazonas, el propietario. Ahí está llevando su caballo, llevando su ejemplar al mejor sitio que él busca. El caballo semental que ha presentado más más hijos, más descendentes en este en este caladero Futurity Millonario. ahí vemos, ahí dándole por el lado izquierdo, lleva a punto, presenta 20 metros en dos tiempos. Dándole el tiempo, dándole el respiro necesario al caballo, cebada y sobada, con tranquilidad, con serenidad, para darle. Y ahora, ahora a prepararse, vámonos a desenredar la madeja. Al caballo, cebada y su palmada y a la belleza femenina, mucho amor y cariño. Y la billetera, también. Bueno, pues ahí está buscando los adicionales en esto que es el pivote. Bien. Vean cómo el Cuaco está atento a las órdenes del jinete. Podemos apreciar la posición de las orejas. Cómo espera la orden de su jinete, cómo espera el mandato. Mi café con leche, el único grullo ya participó, el único caballo de caparrulla ya participó, falta ver el culo. Ahí estamos viéndolo, este alazán, alazán tostado, primero muerto que rajado. Lo estoy viendo. En el ir y venir de los medios lados, en el ir y venir de la vida, cómo se va trabajando poco a poco, cómo estos caballos, estos jinetes, llevan mucho tiempo la preparación, comenzando desde la sensibilización, profe, a esperar al trabajo, a pie. Entenderlo, entenderlo, cómo trabaja el ejemplar. Cómo se ha conjugado lo que es el estilo mexicano, el estilo que conocimos, la historia de los chinacos, cómo empezaron el caballo y cómo se ha conjuntado, cómo se ha mezclado con los nativos de Norteamérica, la doma natural. Esto no se trata de crítica, sino de ser críticos, recordando al California, recordando a nuestra gente de la campiña, cómo destroncaba caballos híbridos para buscar la sensibilidad en el punto del cuello o también ahora con los aparatos, tantos secretos, tantos trucos, que los arrendadores precisamente para entregar un caballo primero tiene que usarlo el dueño para que se sienta a gusto. Bueno, pues estamos viendo de qué manera termina Juan Villaseñor Goner Grey Jacks Reap. Venga, ahí está el reconocimiento. Ahí está terminando esta, su participación por esta ocasión dentro del noveno bloque. Sobre todo Betón, en nuestro hermoso país, los caballos que mejor quedan son los que se adentran con falsa. La mutación de la cara queda de la siguiente manera. Inicia con la base 15, presenta 32 adicionales que son 14 por rayar 20 metros, uno por hacerlo en dos tiempos, dos del lado derecho, con tres adicionales por velocidad alta, dos del lado izquierdo con tres adicionales por velocidad alta, cuatro del medio derecho, tres del medio izquierdo para 47, dos puntos de infracción. Su cabalga dura abre el hocico y despapa, 45 puntos de la cala. una imagen de 70 metros para ingresar al rectángulo principal, una imagen como si estuviese recorriendo los baños, las faldas de las cordilleras montañosas o de las cumbres volcánicas, se aproxima, lo acomoda con elegancia para desplazarse a través en el ferrocarril, que se va caballo y hombre. En un futuro hay que abrir un túnel por si se quieren subir al graderío a Bárbaro de Ripley desde Rancho Santa María Tlajomulco de Zúñiga invitando a este maravilloso alazano hormigo hacia el rectángulo alterno donde lo coloca perfectamente Samuel Rodríguez. Samuel Rodríguez volteando y observando como van estirando la cinta métrica buenos augurios profesional. Ellos son los que observan las marcas. Nosotros filosofamos, motivamos y ahora trabajando ojalá lo suelte que zumbe que zumbe y que deje el cuarto trasero asentado el objetivo y que encuentre la simetría al ejemplar. Samuelito Rodríguez los nuevos valores ya jóvenes maduros jóvenes que poco a poco como el vino y el queso el queso y el vino tomando añejura buqué pero el charro tomando experiencia sabiduría filosofía para conocer el comportamiento y lo que quiere realizar la especie equina. Los tres añeros y tres añeras potrillos y potrancas en este Futurity que las imágenes innovadoras pintorescas y mexicanísimas al cien están recorriendo la pantalla chica en pago por evento no digan que es caro es un obsequio porque si somos cinco seis o diez en una familia vamos haciendo la pollita y contraten todavía están a tiempo del pago por evento y disfruten dos días de la magia de lo que es la rienda charra mexicana no tenemos universidades como en España como allá en Portugal o otros países pero si es una herencia de generación en generación donde los jóvenes y los niños aprenden de los hombres y las mujeres del pelo plateado ahí esperando avisándole vean como le avisa con la estrella de Amozoc para mandar este medio sincronizado pausado la apreciación filosófica pero los puntos se otorgan allá en las imágenes y cuantos jueces repetimos quince mi amigo los que están en cabina en pantallas y los que están a ras de la arena donde están las acciones un ejemplar serio de excelente carácter para cejar de esta forma luciendo una montura con adornos incelados de cantinas y bien cubiertos los hombros y de esta manera regresa el joven gallardo Samuel Rodríguez para llevarse los ecos de la pasión el campeonato millonario tequila hacienda vieja hombre que emociones dicen que cada quien habla como le va en la fiesta a nosotros no nos gusta nos apasiona realmente una pasión vivir vivir esto que es el caladero Futurity hasta uno se siente arriba de los ejemplares cuando van deslizando se acomoda para yo ya estaba expulgando jajaja formación de la cala inicia con la base de 15 presenta 32 adicionales que son 16 por rayar 22 metros 2 por hacerlo en un tiempo 2 del lado derecho no tiene adicionales por velocidad baja 4 del lado izquierdo con una adicional de velocidad media 3 del medio derecho 4 del medio izquierdo para 47 1 de infracción la cabalgadura abre el hocico en la ceja 46 puntos de la cala mientras vemos Iván Arroyo Angelo Goner maravilloso ejemplar se acomoda el hombre para esperar Iván Arroyo el momento mágico vean estas imágenes de color de velocidad de periciabilidad quieto palomino ay brotando y surgiendo la adrenalina y la pasión que explote la pólvora en el escenario poquitos pero como si fuéramos millones no importa que estemos utilizando el cubrebocas pero los ecos de la pasión se expresan carrería señora mari familia desde luego en la Unión Americana a la gente del Rancho Reproductor de Cuartos de Milla Rancho Elojival Rancho Elojival de Misión, Texas recuerden amigos de Elojival tenemos nuestros puntos de opinión pero por ahí a veces se cometen detalles un abrazo, ánimo, aquí está Elojival presente así girando este maravilloso ejemplar buscando velocidad porque ahora la velocidad es factor determinante con el vueltómetro donde se saca un promedio en cuantos segundos usando la física y las matemáticas cuantos movimientos da por minuto o por segundo, así es de que llevando las riendillas perfectamente por el lado izquierdo recreándose en los lomos del ejemplar el caballo una especie cara carísima hoy en día y hay que pujar hoy en la subasta ahí esperando llevarlo a mejor terreno posible para mostrar sus siguientes movimientos en vivo y en directo el público hace sus comentarios hace su sumatoria de acuerdo a lo que se apegan a su reglamento vigente de Federación Mexicana de Charriama las innovaciones que se incrementan en este campeonato millonario que innova año con año ay mi amigo cuaco avisado cuaco de poder cuaco de brío de ahí que surja la palabra que hay caballos para hombres y mujeres muy de a caballo hiperactivos habilidosos y caballos tranquilos para gente también pasiva de todo hay en la viña del señor bueno pues ahora a llevarlo en línea recta yellow corner maravilloso ejemplar muy alegre bueno pues el público tiene el calificativo nosotros solamente filosofamos cada quien su punto de apreciación y así culmina las acciones y van a rollo el folio de registro de este ejemplar cinco millones ochocientos sesenta y un mil quinientos quince propiedad de rancho cuatro hermanos for brothers ranch base de quince presenta treinta y tres adicionales que son dieciséis de rayar veintidós metros dos por hacerlo en un tiempo lado derecho de cinco con tres adicionales de velocidad alta lado izquierdo de dos con tres adicionales de velocidad alta medio izquierdo de dos para cuarenta ocho dos de infracción abrir los cinco y despapar cuarenta y seis puntos de la cala esperando observando el paisaje inicia tiempo para desprender ahí está la aclaración donde llega al límite de los treinta segundos para venirse hablándole recio para acomodarse en los lomos y desplazarse atraviesen el ferrocarril que se va al graderío bárbaro las emociones de replay para el mundo entero ahí están las imágenes donde anda Michoacán cinco o seis de Michoacán son como miles excelente ejemplar acomodándose el barboquejo barbiquejo bueno varios son los sinónimos la punta presenta veintitrés metros en dos tiempos bueno pues eso merece una ola de ovaciones saludos a otra bella damita de escasez muy de a caballo reginita peralta uribe hasta el foro sornio están siguiendo la transmisión en vivo mientras vemos como zumba de esta forma por el lado derecho y ahora a esperar como trabaja el vueltómetro que bonitos términos van surgiendo también por eso Toño nuestro vocabulario es más rico que el de la madre patria y suéltelo braulio que zumba que salga el petróleo de Rancho Santa María sobre su lado izquierdo viviendo las emociones al rojo vivo el color púrpura en las manifestaciones de la afición a nivel internacional del Futurity Millonario Tequila Hacienda Vieja desde Rancho Santa María Tlajomulco de Zúñiga Jalisco para el mundo entero un ejemplar de cuellito delgado lo que facilita los movimientos precisamente ahí está bueno pues los sabios secretos y consejos de los abuelos de nuestros abuelos recordando que Carlos Rincón Gallardo y Marqués de Guadalupe siendo un hombre de mucho dinero con muchas haciendas en Jalisco y el Estado de México decía que para escoger un caballo criollo había que escoger el que encabezaba la manada sin embargo hoy sabemos que no es una realidad es destacaba por la velocidad pero eran otras cuestiones un caballo de mucha vergüenza bien aposturado bueno pues aquí filosofando que se escuchen la transmisión los ecos de la pasión del millonario donde está puro ándiro como dijo el chinito arroz ahí está la magia de la repetición para que la disfruten allá en los escenarios en el hogar en los bares en los restaurantes en el lobby de un hotel tantos lugares hasta con la pantalla por allá verdad con este frillito un cafecito puntuación de la cala inicia con la base 15 presenta 34 adicionales que son 17 por rayar 23 metros uno para hacerlo en dos tiempos dos del lado derecho con tres adicionales por velocidad alta dos del lado izquierdo con una adicional por velocidad media cuatro del medio derecho cuatro del medio izquierdo para 49 tres de infracción la cabalgadura abre los hicos en jeta y despapa 46 puntos de la cala como es nos vamos con refugio raya cuco raya beto la vida tiene buenos y malos momentos de los buenos disfrutamos y de los malos aprendemos pero los buenos momentos estamos viviéndolos hoy cuco 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 raya ahí está montado en ese de la capa de los palominos por favor a los del décimo bloque hacerse presentes mauricio ríos esquivias lorenzo ríos lópez bueno estamos terminando el noveno bloque con cuco raya montado en ese palomino que además de ser un color ya también tienen su tienen su registro aparte el registro de los palominos ahí estamos viendo larga larga la distancia monster mystery con el número de registro cinco millones ochocientos veintiséis mil novecientos cuarenta y nueve propiedad de rancho el sagrado vean nada más la montura que monta cuco raya piteada haciendo bien juego lo que es el pecho prestal cabezadas el herraje las riatillas todo todo la contra riatilla todo todo piteado con las más finas manos artesanas de méxico así 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 vive méxico en la piel así se lleva dentro de esto que es el caladero futurity millonario bueno estamos viendo como cuco rayas preparando su ejemplar para los giros de ciento ochenta grados en ese ir y venir vean nada más buscando siempre la perfección el cuaco responde a cada uno de los llamados dándole la tranquilidad dándole el tiempo necesario a cada uno de los ejemplares estos arrendadores que poco a poco han ido creciendo y vemos como como profe cada uno de los arrendadores cada uno de las personas que vienen a participar en el futurity millonario se quedan con un excelente sabor de boca y además buscando estar presentes en el siguiente año superar obstáculos hago la aclaración que la familia ríos cuco braulio matías miguel vega y juan villaseñor entre estos que acabo de mencionar están en el 45 por ciento de la caballada de este futurity por el número de caballos que están calando así de sencillo pero hay sorpresas ya vimos muchas sorpresas así es toño hemos vivido sorpresas y hemos visto muchas muchas sorpresas a lo largo de cada una de la edición de los caladeros y también del futurity millonario bastante sorpresas beto porque también los arrendadores se dan a la tarea de mejorar ellos mismos de mejorar sus caballos de la cala queda de la siguiente manera inicia con la base 15 presenta 34 adicionales que son 16 de rayar 22 metros 2 del lado derecho con 3 adicionales por velocidad alta 2 del lado izquierdo con 3 adicionales por velocidad alta 4 del medio derecho 4 del medio izquierdo para 49 3 puntos de infracción su cabalgadura abre los 5 cengeta y despapa 46 puntos de la cala hoyo ríos un hombre que trabaja actualmente para la causa de rancho las cuatas del estado cora y huichol de don roque gonzález y sus bellas damitas las cuatitas así es que se viene a toda velocidad se aproxima al rectángulo se acomoda y quieto camsia ay mi amigo camsia un caballo alazán tostado que montaba el chinaco y sauro galván bueno pues ahora a llevarlo hacia el rectángulo alterno pasión emoción velocidad adrenalina vamos en méxico somos bullangueros y apasionados de verdad un vestuario con los colores que tanto les gustaban los chinacos la punta presenta 23 metros en dos tiempos bueno pues así trabajando por el lado de la lanza en honor al concepto antropológico de los chinacos de las barraganas de las chinacatas porque no solamente tenemos héroes sino también heroínas y ya veremos aquí el caladero femenil así zumbando por el lado izquierdo buscando en el vueltómetro los puntos adicionales los adicionales apoyando rancho la corporación a la pichoniza de tequila hacienda vieja se reconoce el trabajo Juanito pero ojalá nunca pierda la humildad y la sencillez pelado es lo que vale del hombre ahí esperando de esta forma majestuosa para mandar chequen los movimientos de la mano diestra pero sin dejar de observar la cintura y como se trabaja las de Amozoc o sea las espuelas para que nos entendamos tantita pomadita entre el costillar y los cijares una untadita de pomada de Amozoc para avisarle simplemente al cuaco ahí está la imagen como cae quedando marcados los movimientos y el público expectante fascinado haciendo sus comentarios intercambiando expresiones a veces jugando hasta la botellita de tequila para convivir un rato y que decir allá en los bares en los restaurantes en los lobbies de los hoteles en lugares exclusivos me informan ahorita que están viendo unas charreadas pero están en un lienzo pero están viendo el Futurity que cosas levantando el rostro observando observando el infinito como diciendo Dios mío dame energía el público tiene el calificativo nosotros simplemente filosofamos para todos igual que decir de los que se juntaron e hicieron la polla para estar viendo esto que es el caladero Futurity y si con la carne asada las cervecitas el tequila el whisky el coñac a bárbaros tienen su favorito cada charro tiene sus fans sus seguidores cada uno de los rotación de la cala inicia con la base 15 presenta 32 adicionales 33 adicionales que son 17 por rayar 23 metros uno por hacerlo en dos tiempos el lado derecho no tiene adicionales ya que solamente da 5 vueltas lado izquierdo 5 con 3 adicionales de velocidad alta 4 del medio derecho 3 del medio izquierdo para 48 un punto de infracción la cabalgadura despapa 47 puntos de la cala 1 2 2 2 3 2 2 3 5 ¡Gracias!